Hola, muy buenas. Soy Juan Carlos González y soy MVP de Microsoft 365 Apps & Services. Lo primero de todo, espero que estéis bien y a continuación os voy a contar de qué va el vídeo de hoy. En el vídeo de hoy vamos a ver una funcionalidad nueva que tenemos en listas de Microsoft Lists que nos facilitan un poco ver los filtros que tenemos aplicados en los elementos de una lista. Es una característica nueva, es sencillita, pero bueno, merece la pena que os la cuente porque al final Microsoft va añadiendo en sucesivas iteraciones mejoras de productividad al trabajar con listas de Microsoft Lists. Entonces, como podéis ver, aquí estoy en lo que es la página principal de la aplicación de Microsoft Lists y lo que voy a hacer es acceder a una de mis listas, en concreto a esta que se llama Issue Tracker. Como veis, esta lista de Issue Tracker está personalizada por mí. Me está ahí aplicando formato condicional a filas, luego además tenemos formato de columnas y además estamos agrupando por prioridad y hay una cierta ordenación. Vale, ¿cómo filtramos en una lista de Microsoft Lists? Bueno, es muy sencillito. Fijaros que tengo distintas opciones. Primero de todo, tengo el símbolo de filtros y puedo filtrar de acuerdo a este panel de filtros. Aquí, como veis, puedo hacer uso de cualquiera de los filtros que se me ofrecen. Bueno, la atención que tengo es que, como podéis ver, tengo la opción a nivel de la confección de la columna de filtrar por. Entonces, lo que yo puedo hacer es filtrar por la columna de prioridad, por ejemplo. Entonces, si aplico filtrar por columna de prioridad, lo que voy a hacer ahora es, por ejemplo, quedarme con los problemas que son de tipo crítico y alto. Y hacemos clic en aplicar. Entonces, lo interesante es que los filtros aplicados ahora los podemos ver en la parte superior de la lista. De tal forma que yo puedo ir quitando el filtro que no me interese, el valor que no me interese, en este caso el campo de prioridad, y quedarme con el que me interesa. De la misma forma, puedo filtrar, en este caso, por status. Entonces, vamos a escoger los que sean new. Y de nuevo vamos a escoger dentro del filter by por prioridad. Bueno, fijaros que ahora, obviamente, como ya he ido haciendo el filtro, pues se me están reduciendo los valores posibles de filtro. Pero yo puedo, como podéis, siempre elegir el panel de filtros y ir añadiendo más opciones. Por ejemplo, como podéis ver, he añadido un valor adicional en prioridad de nuevo, very low, vamos a coger también height. Y fijaros que en la parte superior identificamos que estamos filtrando por status los valores que hemos elegido. Y lo mismo sucede con prioridad, donde tenemos tres valores de filtro. Podría elegir también que se filtre por a quien está asignado. Entonces, como veis, también se añade aquí arriba. De hecho, como elemento interesante, pues al final, si los filtros ocupan demasiado espacio en la cabecera de la lista, pues al final se muestra un simbolito indicando. O ya hay más filtros y los quieres ver tienes que estar aquí. Bueno, un simbolito no, un identificador de que hay más filtros aplicados. Si cierro el panel de filtros, pues bueno, fijaros que al final esto aparece aquí. Si quiero que mis filtros se queden guardados, ya sabéis que esto funciona de forma estándar. Al final yo tengo una vista que estoy personalizando, en este caso aplicando filtros, y si quiero conservar estos filtros aplicados, puedo guardar esta misma vista o crearme una vista nueva. Y bueno, poco más. Esto es lo que os quería comentar. Como veis, tengo la posibilidad ahora de ver mis filtros aplicados en una lista, en las cabeceras, sin tener que abrir el panel de filtro o sin tener que irme al detalle del filtro que ha aplicado en las columnas y que aparece claramente identificados en las columnas de la lista. Espero que el vídeo os haya resultado interesante, espero que estéis bien. Y como siempre, animaros, si no lo habéis hecho, a que os suscribáis a mi canal de YouTube y así estaréis al día en torno al contenido nuevo que genere, pues en este caso de Microsoft List, muchas novedades que van a venir a futuro, pues os las iré explicando, o en torno a Microsoft 365 o bien Teams, SharePoint Online, etc. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!